A ver, vamos a intentar, intentando, intentar A seguir con el ocho berri Yo no me acuerdo como nos quedamos ya hace un mes Porque hace mucho tiempo que no jugamos Pero, vamos a intentarlo ¿Escucháis bien esto? Sí, ¿verdad? Ay, ay que se mea, espera, vamos a llevar la cagapis El otro día le estuvimos haciendo el cambio de look A esta chica de aquí, que es Darlene Ah no, Dolores Tenorio Es que se parece mucho a una sim que tengo yo en otra partida Pensaba que era Darlene y no, es Dolores Tenorio ¿La hija dejó a Tenorio? Pues sí, pues sí Así que creo que dijimos que se iban a enrollar, me parece a mí No me acuerdo Con la decoración amarilla para Joni Cuando estaba en casa, ¿eh? Es hablar, cuando era en la casa de Dana Me gusta mucho de amarillo, no sé, me da igual No me gusta una más que otra Entonces eso, que la intención era que se liasen Más o menos, es que no me acuerdo, ya os digo En fin Entonces, pues vamos en presentación amistosa Que no se conocen Y yo aquí queriendo liarlas Yo ya tenía pensado hasta el nombre de los hijos Perdona ¿Qué es esto? Que le gusta la decoración Cosmolux Socorro Esto está muy alto Esto está muy alto Así mejor Quizás su nieta con el tiempo ¿Qué pasó? ¿Cómo? Me estoy agobiando A ver, que eligen Que eligen, por favor Y preguntar gustos musicales Necesito que eliguéis Bueno, es que creo que ella le conoce del cole Bueno, del instituto Pero no se han presentado Entonces la he enviado a casa Para hacer un trabajo Y ha dicho Hola, ¿qué tal? ¿Me gustas? Y ahí están Eso es lo que ha pasado Eso es lo que ha pasado A ver, abre el perfil del instituto Mira Gustos y tirrias Tortolita ¡Ay, tortolitas! Sí son Sí son Quiero hablar con ella Para ver si a Jorge le gusta No me acordaba ya ni del nombre Es que soy ridícula A ver ¿Puedes dejar de ligar con Scarlett? Que no pintaba Ducky Scarlett ¿Por qué no te vas a trabajar O a sentarte en la silla ahí Tú solita? Gracias Hasta luego Chicos Si no os leo Si no os doy las gracias Por los subs Por los follows De verdad Es que no escucho las alertas Perdonadme Que no soy una rancia Que yo os quiero un montón Y más después del pedazo de Trenterhide Que me habéis hecho para animarme Porque esto no funcionaba Y después de llevar No sé cuánto tiempo Siendo payaso Y no podiendo hacer stream O sea, yo De verdad Muchas gracias ¿Qué quieres Scarlett Con Caleb? Con Caleb Ay, ay Que no lo he visto Oye, pero que no pases de la chavala Que ha venido a tu casa Elogia de aspecto Es que me tienes Harta ya Honey Por favor Vamos a elogiar aspecto Porque pesada siempre Siempre pesadas Nunca hay pesadas Amistosa Vamos a ser su amiga también Cuchichear Sí, cuchichear A ver Ay, dar primer beso Esto va a salir mal Pero quiero dárselo Venga, va Vamos a lanzarnos Ay, 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 ay Ay, que me lo pierdo Pero es que estoy haciendo Ese gilipollas ¿Me lo he perdido? ¿Me he perdido el beso? Creo que me lo he perdido Ay, no Ay, que no No, no, no Lo he perdido Ay, menos mal Que me he puesto nerviosa Es que no se puede ser más ridícula Que yo te lo juro Ay, ole el beso El beso a distancia Ha salido bien ¿Le ha gustado? ¿Le ha gustado? ¿Le ha gustado? Menos mal Ay, que ilusión A ver Conocer mejor Yo que sé Es que ha sido todo muy rápido Ya sabemos que Honey Va a tiro hecho Ella no Ella no pierde tiempo Ella pa' qué Entrechale Entrechale de los brazos Sí, sí Mira su primer beso Esto es muy bonito Mira, ole, ole Si tomo una foto Le sube bastante la barrida Foto A ver Cómo era esto Hacerse foto con Hombre Con dolores Cuántas dolores en nuestra vida Eh ¿Por qué? ¿Es el universo Dándome señales? Porque yo creo que sí Yo creo que sí Y a ver Cuando dejo de hacer Sims bolleras Porque es que parece Que es mi pasión Todas mis Sims Salen bolleras Es una cosa Que no supero Y es que me gusta Si a mí se me hace muy raro Ver a mis Sims chicas Con chicos Es como extraño No No lo veo natural Yo eso Mis Sims chicas Con chicas Ya se me ha bugueado esto El lag de la vida Les ha subido la barrita Les ha subido la barrita Ole Dar beso elegante Ven aquí Que nos vamos a dar un beso De amistad Ole, ole Delante de la madre Y todo Y ella en plan Ay, jone Que está tu madre Y la madre No, tranquila Si yo voy a tirar La basura A ver Que ha pasado Ah, ¿cuál es el cumpleaños De jone? Vamos a verlo Eh Cumpleaños de jone Ay El sábado En plan Yo creo que la semana Que viene Tenemos el cumpleaños De la jone Ay, ay Vamos Vamos a celebrarlo Añadir Acontecimiento Bachelorete Party Bachelorete Party Ay, que no he metido Las traducciones Es verdad Que es que el otro día Me puse a actualizar mods Y no estaba La web de las traducciones Todavía puesta bien Y dije Bueno, no pasa nada Más pa'lante Se me ha olvidado Que se me ha olvidado Bueno, mira Cumpleaños Jone Invitados Pues mira Vamos a invitar A Sani Porque también tiene que cumplir años A Inara A Tom Vamos a invitar A sus amigos A Tom no Pero a Inara sí En plan Es que demasiada familia ya Vamos a invitar Al Santiago este Ay, a Dolores Por supuesto Qué pocos amigos Qué pocos amigos Al Víctor Ruiz Aquí Y Ah, mira A estas dos Venga Tom también Porque esto va a ser Una tristeza Ozono 96 Ha canjeado esta carta Todo el mundo A poner Por esa linda pareja Lo hacemos En casa En casa Y va a ser A las Va a ser Expedia Que ha pasado Porque ponéis Uh, ha salido una carta Ay, que no escucho la carta Por favor Hoy os pido Que no echéis muchas cartas Porque no las puedo ver A ver Vamos a hacer el cumpleaños A las Cuatro de la tarde Casi nos da tiempo A venir del instituto Y esas cosas Vale Ay Bueno Una carta Ah, vale, vale, vale Vale Bueno Pues eso Muy bien Ya no hace falta Que sigáis poniendo Uh No sé cómo se dice esto Por cierto Yo siempre digo Uh Pero no sé si lo digo ya Bien Ay, que se va Dale un beso O algo No sé Se ha ido Se va Pues nada Pues ya está Tendremos que hacer algo Del instituto ¿No? Digo yo A ver Ah, pues no mucho ¿Qué teníamos que hacer aquí? Alcanzar el nivel Sí de lógica Eh, pues para eso A jugar a esto Lo que pasa es que Con lo que está nevando Me parece a mí que no A ver Seguro que en el ordenador Puede hacer algo de lógica A ver aquí Y siéntate ¿Qué significa Uh? Es una carita ¿Qué es lo que volviste? Sí A ver En verano va a ser raro Hasta que no ponga el aire Acondicionado Pues no sé Si voy a poder tener un horario Porque es que obviamente No voy a estar yo aquí Jugándome la integridad física Y la de mi ordenador Entonces Pues bueno Yo os aviso Yo os aviso Os avisa Mira, os aviso Por Twitter Os avisa Twitch Un poco borrachamente Os avisa Discord Que es lo mejor ¿Qué es lo mejor? ¡Olé! Y sin haberlo pensado Te he creado un pareado O algo así Bueno, puedo dejar de hacer ya el tonto A ver Eh Jugar a un juego No Jugar a un juego no ¿Cómo la pongo yo aquí? Este está el coño ya La voy a poner A que juegue aquí Al ajedrez Porque Se me ha olvidado Como subirle la habilidad de lógica Sin usar el ajedrez Así que Vamos a hacer como que Se jugar a los Sims A ver Ah, mira Con el cohete Está bien Está bien Eh Un ventilador De toda vida Ya Voy a ver De hecho Quería ir esta tarde Pero si no Iré mañana Probablemente iré mañana Porque voy a mirar Algún aire barato En plan Que no pase De los 200 y poco euros Aunque lo tenga que tener No sé Es que no sé Porque luego la instalación Eso se queda carísimo Pero Voy a mirar esa opción Y si no Pues pongo un aire O sea Un ventilador De esos de techo Que no haga ruido Que me ha pasado mi padre Uno muy bonito No sé Tengo esas dos opciones Voy a ir a verlas Ya está Porque ya lo puedo hacer más Es que ayer fui a preguntar Por un aire Valía 750 euros En plan Necesito vender Medio riñón Para comprar eso En plan No sé No sé La vida a mí me pone Muchos problemas Y yo Pues Pues Me pongo a llorar Ya está Ah El telescopio Que sube la lógica Sí Está Es verdad Está arriba ¿Escucháis al niño llorar? Pues así todo el día A ver A lo mejor Sube más rápidamente Observar el cielo Mejorar Qué guay Uy ¿Qué es esto? Uy De cuando eran niños Chicos Uy Qué fuerte Bueno Ah mira Pues están aquí Jugando las dos Mira Pues sí Jugar con Scarlet Ea Charlar No Jugar Ahí Jugando las dos A subir la lógica Perfecto ¿En qué nivel estamos? En el cuadro Y hay que llegar al seis Qué pereza Sí Yo sé Que en primavera Y en invierno Y tal vez cuando ponen las ofertas De los seres acondicionados Pero Digo que tendré que seguir trabajando Que es que literalmente El verano va a acabar Con mi economía Un par de expansión Pues hay como 85 Así que puedes elegir el que quieras Y por más que repitas el mensaje Menos lo voy a leer Soy borde Un poco Hace calor Y tengo esto de paciencia Lo siento Pero sí Es verdad Perdonadme Porque soy así No me tiro el vaso de agua Porque se me mojan los cascos Y no puedo permitirme Que se mojen Es que soy borde de naturaleza O sea que hago yo Si es que no puedo más En fin Vamos a estar un ratito de stream Porque tampoco tengo ganas Yo hoy de hacer stream mucho Con el calor ¿Qué hace? ¿Qué hace menos calor? Sí Que estoy yo en una sauna También Que me apetece quejarme Pues estoy viendo que sí también Así que como no quiero estar ya aquí Dando por culo Nada más que para quejarme Pues me callo ya Me callo Lo de hacer tu casa En los sim Algún día Algún día A ver Si sube la lógica ya Porque me tiene hasta el conyo También está así Eh Jugar Es que no sé qué hacen hablando ¿Qué necesidad tiene de hablar con su madre? No lo entiendo Mira Yo te restablezco Ea Te va a cabrear tú ¿Y de qué? Te transporto Hombre Voy a estar yo aquí aguantando a Scarlett No tengo yo otra cosa que hacer Observar el cielo Que jajate que hace mucha calor Pues sí Publi Venga va Un poquito de Publi Ahí está Ala A mirar el cielo Es que ¿Qué he hecho? Que le daba algo Me quiero morir Solamente Ya está Ahora le apago lag Voy a acabar haciendo trucos Voy a acabar haciendo trucos Lo estoy viendo venir Una impresión coleccionable En el inventario Ah Que está aquí Ea Pues para la habitación de Scarlett Esto está muy bonito A ver ¿Qué le queda? De la habilidad esta Es que es muy lenta Venga ya Que ya va llegando a nivel 5 Vamos Que tú puedes Ala Venga Muy bien Ya no le queda nada Ala Toma por culo Nivel 5 puesto Nos falta llegar a nivel 6 Pero es que yo ya No puedo más Así que Hola ¿Es el sonido de algo averiado Lo que oigo ahí? Pues seguramente Porque no puedo más Con la vida O sea que Algo roto ahí seguro Pero este señor Entra a mi casa Se ha quedado aquí Pues venga hijo Entra Si me vas a arreglar Las cosas de la casa No tienes tú Mucha pinta De ser el reparador Pero Me sirve Si tú me reparas Las cosas Yo Para adentro Amigo Para adentro Regálase las carnes Que le subirá la amistad Pues es muy buena opción Es muy buena opción Sí A ver Me va a arreglar La cafetera Ole Tenemos café Claro que sí ¿Hay algo más importante En la vida Que el café De por la mañana? Pensadlo Porque yo Si no un buen café Puedo cometer Un asesinato Y no estoy de broma En fin A ver amiga Que ya me hemos puesto Para el café Este señor Tan buena persona Ha venido A arreglarme la cafetera Presentación amistosa Claro que sí Tampoco vamos a ser unos bordes A ver Amigo Muchas gracias Por arreglarme la cafetera Ya te puedes ir a tu puta casa Venga Adiós Ala Para tu casa Venga ¿Qué piensa de él? Vecino Conocido Bueno Venga Pues sí Tiene sueño Higiene Le voy a decir Que se duche La voy a duchar aquí Porque seguramente Scarlett Está en el arriba ¿Dónde está Scarlett? Scarlett ¿Dónde? Ah que está aquí Haciéndose la interesante Pues muy bien Honey está atravesando Una fase Le he echado Cuando cualquier instrumento Uy Que gana ya por culo tiene Y yo que poca paciencia Verás Hoy Me pego con Honey Hoy me pego con Honey Es que Me pego con ella Ella Ya lo estoy viendo Lo estoy viendo A vecinarse Muchas gracias Por ese subcandy Por ese prime Gracias Pero ¿Por qué no se ha duchado? Si es que Me están dando ganas De pegarle Y yo me gusta la violencia Pero le voy a quemar la casa La primera impresión Con Dolores Es interesante Si si se gusta Si si el beso Que se han dado ahí Para empezar el capítulo Más romántico que eso Yo no he visto nada Yo no he visto No si todavía se ahoga Yo a Honey La quiero mucho Todo lo que diga hoy En su contra No me lo tengáis en cuenta Porque es que Lo mismo Le quiero pegar a Honey Que le quiero pegar a Scarlett Que le quiero pegar a Tom Que le quiero pegar A Dolores A cualquiera me sirve En fin ¿Puedes dejar de dormirse la bañera? Es como Que sí Que ya voy a la ducha Y me duermo allí En fin Algo es algo A dormir ya No, no, no A dormir no Que te vas a mear en la Ven aquí a usar el baño ¿Qué haces con el bolso? Amiga Ponte el pijama Mira, ven Vamos a hacerlo realista Y te vas a poner el pijama aquí A ver Cambiar sim, ¿no? Ala Ya me he cansado Vete a dormir Como te dé la gana Que estaba yo pensando Esto no está bugueado Porque este cristal Es el cristal De la ducha No de la ventana Qué violenta Es que el calor Saca mi peor lado Mira, el calor Saca mi peor lado Me hace sudar Que me da mucho asco Y quiero estar todo el día Duchándome Me hace pillar Todos los resfriados del año Porque yo me pongo mala en verano Yo no sé la gente Que se pone mala en invierno No, yo soy la que se pone mala en verano Se me bajan las defensas Salgo a la calle Y me mareo del calor Es como Podemos parar ya Y avanzar rápidamente el verano Que es que de verdad no puedo más En verano Soy insoportable De verdad Yo en verano Cogía mis cosas Me cogía una mochila Me iba a la Antártida Y me haría un iglú Con un pingüino Y aún así el pingüino Me mandaría a tomar por culo En fin Las cosas de la vida A ver si mi amiga termina de dormir Que son ya las 2 de la mañana Gracias Piti Madre mía Yo también me reúno en verano Es lo peor Menos 5% de paciencia Sí Sí ¿Qué ha pasado? Jaja no ¿Qué ha pasado? No ha pasado nada Es verano Es lo que ha pasado Yo sé que hay gente Que aprovecha de irse a la playa Para ponerse porreditos Para comerse unos espetos Y esa era yo hace un mes Pero dos meses ya de verano Se me hacen bola Y vamos por el tercero Mucho ánimo Mucho ánimo Para los que me veis Y tenéis que aguantarme Lo peor es que alguna vez Me da fiebre cuando me refrio Y si a eso le sumas la calor Sí, sí, sí Sí, yo te entiendo Sí, yo te entiendo Porque me pasa Ay Y cuando en los Sims Es invierno ¿Y tú estás en verano? Porque yo Los llevaba todos en tirantes Porque no puedo No puedo verlos con el jersey Me da un algo Bueno A ver Está incómoda Porque tiene hambre Claro Y si me hiciese caso Cuando me tiene que hacer caso Ahora no tendría hambre Y encima el bate roto Vamos a contratar El servicio de reparaciones Porque no puedo más A ver Preparar comida Te vas a desayunar Una mierda No, perdón Perdón Ya paro a tu sandwich Anda No, si todavía se pondrá Ah, vale Digo, todavía se pondrá a bailar En fin Que me regalaron Una subis Soy una payasa Ole Muy bien Sí, te la ha regalado Domi Que le gusta La estrella manual Pues sí Porque le tiene que gustar O sea que sí A ver Amiga Vamos a recoger esto Porque en esta casa Sois unos Cerdos Lo sois Lo sois Ala Tu hasta un sandwich El lunes Al instituto A perderte de vista Un rato Gracias Uf Que me quedo con Scarlett Me mato Directamente Y definitivamente Eh Te vas a ir a trabajar Tú sola Porque no puedo más contigo Que le he dado A que le disgusta Qué desgracia Eh De verdad Le daba que le disgusta A ver Es que lo peor Es que sí Tiene sentido Eh Actividades Aquí Ala Ahora le tengo Soy tonta Soy tontísima Le tengo que quitar eso Hoy no Hoy no Porque no puedo más Pero eso lo tengo que quitar Te dejamos cambiarlo Sí, sí Lo voy a cambiar Porque es que No tiene sentido Le he dado sin querer Es que de verdad Quiero llorar Por favor Que alguien traiga Clines y psicólogos ¿Qué hace la tonta esta Aquí bailando De buena mañana Que no se Que no se ha tomado Ni el café Es que Te puedes ir a tomarte el café No puedo con la gente Que por la mañana Se levante Y está De buen humor Contenta Con ganas de vivir ¿Qué les pasa? Psicópatas Todos psicópatas Y no ha desayunado Psicópatas En fin Honey Vete al instituto Porque tu madre Eh Va a ver ¿Cómo te lo digo? Va a venir A visitarla A la parca Bueno En verdad no Porque estoy esperando A que se haga vieja Para casarla Sin que ella quiera Pero Vete Mejor vete Por tu salud Pero sáquate Que está de buen humor En verano Y me da ganas De morirme Y que haga frío Eh Sí Ese es el mod Ese es el mod Hoy Estamos experimentando Jugar a nuestro berdy Con Con ganas de morirnos Todos un poco Y Un poco Bordes También Es como jugar A los sims Modo hater Porque hagan lo que hagan No va a molestar Vamos Intentadlo Verás que bien Es súper entretenido Y liberador Es como ir al psicólogo A hacer terapia de choque Que no te gustan las cebollas Pues te comes una cebolla Algo así Cuidado que te puede Embarazar una herígena Ya hija Ya Y seguramente nos pase Porque aquí Somos muy ridículos todos Ay En Uruguay Hace mucho frío Adoptadme Gracias ¿Se va a trabajar? Ah Mírala Con su Con su traje Nuevo Su collar Y todo Eso lo ha robado seguro Hombre Hombre Que ya lo sabemos Todos La taza de los Scarlet Es un mod Es un mod Que no sé Como se llama Lo busco Y os lo pongo Por discord Un día Podéis Terminar de trabajar Que me aburro En plan Las he enviado yo A que trabajen Esas cosas Pero Que becas ya A ver Las facturas Ay socorro Las facturas Bueno A ver No pasa nada Porque tenemos dinero A ver Scarlet Paga las facturas Exacto Y tú Honey Tienes que hacer Los deberes Así que Uy Que iluminación Tienen así De repente La chimenea No Se ve como Muy bien Que bonito Eh Que dices En clase Eso es un rollo Hombre Eh Yo que sé Esto mismo Si A ver Siéntate aquí Que vas a hacer Los deberes Amiga Que así Que hace tirantes Ahora que la veo Que hacen tirantes Seguir Refriar O algo Está tonta Al menos Al menos Está entre los mejores Estudiantes Que se dice pronto Alá Cuando termine eso A lo mejor Si la pongo A que A que haga esto Le sube la lógica Muchas gracias Muchas gracias por este Prime Laura Hola Cuatro veces Cha Esperando Que hicieses Directo Para suscribirme Otra vez Miriam 9 C L O N Miriam 9 C L O N Tampoco Está mal Como no escucho Las aletas No se si estoy hablando Por encima Del bot Bueno Oye que somos 70 subs Que ilusión Más grande Por favor Estoy hater Hoy estoy hater Pero Sé reconocer Lo que os quiero Es como Ser bipolar Versión Payasa Ala A hacer los deberes Claro que si Y que hago yo Me quedo mirándola Es que En fin En fin Que calor hace O la voz de la mujer Es como más aguda Si La han puesto rara Ahora distinta Ala Que le pasa Se está miando Se aburre Uff La voy a traer al baño Anda hija Usa el váter Que no puedes más No se cuanto llevamos De stream 46 minutos Por Dios Necesito Necesito ducharme Ya Es que Desde que encendí El ordenador Tengo ganas De ducharme Porque sudo Y no me gusta Sudar Pasa el tiempo Si Creo que vieron Que viendo el cielo Sube la diversión A Ay Que la está llevando Aquí Dolores Tenorio Una cita Si Si Ole Una cita Algo bonito En la vida De Johnny Por fin Bueno estaba aburría Así que Le viene bien Le viene bien Los que se salen invierno Estáis en julio O en octubre O en novembro Diciendo que celebráis Bueno Da igual A ver Hola Amiga Alegra del día Vamos a haceros una foto Claro que si Vamos a Se ha ido Se ha ido Que se ha ido Es que esto me pasa mucho Como que me piden la cita Y se van Pero es un buje Pero creo que está algún mod Me llevan pasando hace mucho Pero creo que es un mod Que está ahí mal Y como tengo tantos Pues no sé cuáles Pero bueno Nosotros vamos a hacer Como que nos ha ido Y vamos a seguir Con la cita Vamos a preguntarle Ese color favorito Como nos diría Que el amarillo Le pido Le pido matrimonio Le puedes preguntar Es que ¿Cómo? ¿Cuántas cosas? Pregunta un poco A los favoritos Venga Yo quería Que hacer cosas románticas Ahora le llamo a Scarlett Pues te cuelgo Hombre Que pesada ¿Qué? Que pesada Le disgusta el color azul Todavía Todavía se pelean Está hablando mal De Dana Que Pregunta por profesión Hombre no Ir al instituto Aquí Dar consejo Preguntar por vida amorosa ¿Cuándo volverás A hacer un ccfax? Pronto Se acaba de hacer señora Una mujer ¿Ay sí? Que no lo he visto Que no lo he visto Me lo he perdido A ver Venga vamos Romántica ¿Qué hace señora? Vayas Besar Besar Si te vayas ¿Qué te vayas? ¿Qué te vayas? ¿Qué te vayas? ¡Olé! 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 ¡Olé ese beso! ¡Claro que sí! Ea Hablar de intereses Por supuesto ¿A qué hemos venido? A ligar Que no se diga Admitir Besar Coquetear Ay Y si le decimos A ver Que hagan esto Ofrecer Ir al cine Yo me voy a quedar aquí Con cara de tonta Probablemente Creo que se van solas ¿Quién es esa persona? Ay Que este es el niño De la serie de colecciones Que en esta partida Está abuelo Madre mía ¿Y esta qué le pasa? Que está súper enfadada Porque Seguro que es porque Jony la ha colgado O sea Estoy segurísima ¿Qué hace? ¿Por qué se va a correr? ¿Que a dónde va? ¿Qué hace? ¿Que tengo que seguirla O algo? Me estoy quedando flipando ¿A dónde quiere ir? Vamos a seguirla Se está haciendo una ruta Ella sola Haciendo futi Creo que se está Haciendo una ruta Ella sola Haciendo futi Porque ¿A dónde está yendo? Va para acá ¿Por qué tiene la necesidad De poner a Scarlett O sea A Honey Estoy que no sé Ni los nombres De poner a Honey A correr Es que no sé Es que no sé ¿A dónde va? Mira Yo para tonterías No estoy ¿Eh? Yo me voy a mi casa Hombre No voy a estar aquí Que la otra Se ha ido a correr Y yo Si venga Hasta luego Mira mi casa Que encima Tenga mi madre cabrea Mejor me voy Para que los demás Crezcan rápido Y los tuyos Con síndrome de Peter Pan O tal De más Eso pasa Porque tengo puesto aquí En opciones de juego El envejecimiento automático Para todos Pero Como a veces Le hago cambios de look A algunos sims Como a Dolores Por ejemplo Que yo no juego con ella Pero le hice el cambio de look Pues No envejecen Porque Jugué con ellos Entonces El juego interpreta Como que no tienen que crecer Y los demás Sí Pues porque está puesto ahí Si ven mi youtube Y si me divierto mucho Muchas gracias Vale Alegra mucho Leer eso Ay Bueno Ala Ya hemos vuelto a casa Vaya cita más mala Uy Presentación No Que se está meando Mejor no A ver Nos va a caer La bronca del siglo Primero vamos a usar el baño Y después voy a venir Con Scarlett A regañarle A Honey Porque me apetece A ver Sarmonear Sobre responsabilidades Se va a cagar Honey Cuando salga del baño Mejor que lo haga antes A ver Que más Tenemos por aquí Crianza de hijos Laura 13 Es decir que limpie el baño Que por haberse ido Sin avisar Que tiene que limpiar el baño A ver Incitar a Bueno que haga la cena Ya limpio yo el baño Venga Ala Así bien Menos mil simoleones Es que De verdad 28 0 65 Lo que me faltaba Ya voy Que le quitéis mil simoleones Es que no la puedes regañar Que ha seguido una carta Ya 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 No es que hoy No veo las cartas Ni veo nada Pero bueno No pasa nada A ver Scarlett No necesitas tres días Para decirle Lo que te he dicho Que le digas Incitar Venga Haz la cena Uy Ha venido tu tío Haz la cena Corre No habléis Y dile que haga la cena Scarlett Me está poniendo muy tensa Le voy a pegar Es que Anda venga Prepara la cena Ya te lo digo yo Porque es que Haz unos dumplings Vegetales Venga Que estoy Ah Porque salía en rojo Bueno El bujo de las toallas No no es un buje Porque eso no es para poner toallas Y básicamente Ala Uy Lavarse las manos No A ver Que yo quiero limpiar Eso Muy bien Cookie Forever Ha canjeado esta carta Pido la comida más picante Venga Habla con tu tío Amistosa Desahogarse Claro que sí He canjeado una cosa Ay por favor Que no canjeis cosas Que no veo Las cosas Las alertas Hoy Pido la comida Más picante Vale Pues la pedimos A ver Hacer pedido Contratar un servicio Carlett Deja de hacer la cena Ala Aquí estamos Muy bien Vamos a pedir Unos chili Un chili Un chili familiar Ala Y ya Tienes que dejar de Bueno ya Bueno venga va Eso para mañana para comer Está bien Vale vale Gracias por avisarme Chicos Muchas gracias A ver Su comida Su comida ordenada De la entrega De alimentos Está en camino Muy bien La diversión La tiene fatal Yo que sé Haz algo Que hace A donde va A hacer una guerra Revolar de nieve Con quien Con quien La va a hacer A ver La va a hacer Sola Claro hija Y te vienes aquí Al lado de la piscina Si te ocurre otra cosa Mejor Que tiene el agua Que tiene el agua Ah que tiene el agua Ya se me sucede la piscina Anda Ven aquí Mira Estampa de la nieve A tu madre Ya verás Que divertido Ya verás Corre Y se pone a ver Una peli Es que hoy es el día De no hacerme Ni puto caso Es que de verdad Pues te vas a poner A ver una peli Hombre Mira Te vas a relajar aquí Y te voy a poner A ver una película Noche familiar Viendo la tele Claro que sí Es que No me hacen caso No me hacen caso Y yo tengo La paciencia hoy Bajo mínimos insospechables ¿Qué va a hacer? Hacer colega Haz lo que te dé la gana Que me tienes harta ¿Cuánto le queda la habilidad? Ay La comida Scarlett Corre Madre mía 94 décimo león Es el chili Ya puede estar bueno Hombre Ya puede estar bueno El chili Hola Gracias por el chili Muchas gracias Venga Vaya Uy Que lo tiro Jeje Que torpe soy Venga Scarlett Ya me ha comer O algo Porque Venga Ya me ha comer Todo el mundo a comer Venga Claro que sí Si os vais a ir a comer A la mesa ¿Por qué no dejas El plato en la mesa? Es que Yo hay cosas En esta vida Que ya dejo de comprender Porque es que En fin Lo mejor que podría Pasar sería No, no, no Que yo jone y la quiero ¿Eh? Me quejo Sí Pero la quiero Que hambre me está dando Verles comer ¿No? Que hambre tengo Bueno A ver Si Si somos objetivos Si vemos bien los hechos Hemos subido Un nivel De lógica Hemos tenido Una cita romántica Yo creo que vamos bien Es que No nos ha dado tiempo Hacer mucho más Que llevamos 38 minutos De capítulo A ver Cuando termine de cenar Le voy a decir que Trabajé con esmero A ver si encauzo Un poco su vida Que está un poco perdida Un chili de oro Ya te digo A la venga Ahora A estudiar un poquito Y después A dormir Que como ya sé Que no te gusta Ducharte antes de dormir Pues ya te duchas Después de dormir Cuando te levantes Claro que sí Venga Se hay tiempo para todo En esta vida Claro que sí Ya está haciendo el T-Rex Ah Que ya se ha ido a dormir Oye ¿Y Tom? Tom se ha quedado por aquí ¿O qué? Ah Que está haciendo abdominales Claro El gimnasio Que montamos Para utilizarlo Está muy bien Bueno ¿Qué hace? Que se va a cambiar de ropa ¿Qué hace? Me está poniendo nerviosa Es que Me recuerda A Sam De la serie Atípico En la nueva temporada Hay un capítulo Donde literalmente Hace esto Durante 35 veces Ala Ya me voy Gracias por pasar Este tiempo conmigo Mucho gusto Haber probado Esa puerta Bueno Bueno De estos Bisagras Bueno Buenas Está jugando con la puerta Tom Está haciendo el Tom Tom Perdón Ya está Ya está Ala Pues si está durmiendo Ay claro Espérate Que no Que Johnny No está durmiendo Es que se puede ser Más lenta Haciendo el trabajo ¿Qué habilidad Tiene Está haciendo la habilidad Ah que ya lo ha acabado Vaya puente Bueno Muy buen puente Johnny Que sí Ole el puente Que ha hecho Venga Madre mía Vaya puente Que ha hecho Pero si esto Lo ha hecho Con palitos Del helado Ya está Ya sé Lo que me pasa Que necesito Comerme un helado El calor Hoy lo llevo Muy mal Sí Lo llevo fatal Lo llevo Que estoy Estoy hostil Hoy Con el calor No puedo Pero no pasa nada Porque me acabo de acordar De que si meto un helado Se me pasa un poco Así que ahora Cuando acabe el stream Me voy a tomar Me ducho Y me voy a tomar Un helado Y ya con eso Puedo irme a dormir Hoy feliz Ya está Es lo que necesito Ah Helados Para el stream Especial del verano Los que estéis en verano Tenéis que comprar Helados Y los que estéis en invierno Pues no sé Algo calentito Un chocolate Con churros Una sopa Un chocolate Es lo mejor Un chocolate Con nubecitas Un café Calentito Eso Estaría muy guay Tener cafés Fresquitos Para el stream Del verano Pero no sé Si va a pasar eso No sé Yo estoy ahí Investigando A ver qué pasa Te escuchan una alarma Tu coche Pero el juego no Si en el juego Si si Por eso digo Que tengo que ver Tengo que ver A ver Scarlett Se ha despertado A que empieza a trabajar A trabajar Ir al trabajo Claro que sí Venga Muy bien A ver Qué hace Ah con la chimenea Verás tú La chimenea Un día nos va a dar un disgusto La chimenea La tenemos todo el día Encendía Un día Nos despertamos Y está todo quemado Ya veréis Los de frutos rojos Con hielo Buenísimos Ah los helados No los he probado Es que los frutos rojos Me gustan En batido Y poco más Bueno los arándanos Sí pero creo que No son frutos rojos No sé Bueno chicos Me estoy viendo Que me está volviendo Esto La garganta Un poco Así Así que Como hemos echado ya Una horita de stream Vamos a dejarlo por aquí Porque tampoco me quiero forzar yo mucho Que estoy bien Que estoy bien Pero Yo que sé Que es que acabo de estar mala Sin poder hablar Y no me apetece volver Así que Vamos a dejarlo por aquí Perdón Scarlett Se vaya Al instituto Y Hemos hecho una mierda de capítulo Evidentemente Pero como todos los días No son rosas Pues está muy bien Hacer un stream De caca Porque hombre No todo va a ser bonito Yo ahora me voy a ir a comer un helado Y ya más ya os digo Si me ha sentado bien O me ha sentado mal Porque probablemente me siente mal Como si así de desgraciada Pues bueno Así que nada chicos Hasta aquí el stream de hoy Espero que os haya gustado mucho Que lo hayáis disfrutado mucho Y que al menos Os hayáis reído De mi desgracias Así que nada chicos Nos vemos Yo os aviso Yo os aviso Cuando nos vemos por aquí Por los streams Porque lo mismo mañana Hace otra vez 45 grados Y no voy a hacer stream Si hace 45 grados Ni si hace 40 Así que nada chicos Hasta el próximo stream Os aviso Por Twitter Por Instagram Aunque hoy se me ha olvidado Y sobre todo Por Discord Así que chicos Meteos un Discord Que es lo mejor Ole Así que chicos De verdad Por todo Apoyo Por todo Os quiero un huevo Y Que nos vemos En el próximo stream Adiós ¡Gracias! Gracias.